La despoblación en la provincia de Soria es uno de los mayores problemas que sufre este territorio. Por ello, la Junta de Castilla y León, la Diputación Soriana, UGTE, Comisiones Obreras y CECALE han firmado el Plan de Dinamización Económica y Demográfica para esta provincia. Este plan emana del mandato de las Cortes de febrero de 2016, por el que se destinan 80 millones de euros para la reactivación demográfica hasta 2020. A esta cuantía se suman 180 millones que añade la Junta. De esos 180 millones de euros, ya entró en particularidades, va a haber un depósito para la financiación de este plan de dinamización, un depósito de 10 millones de euros, tanto de capital semilla como de capital riesgo, de los cuales un millón se van a incluir ya en los presupuestos para el año 2017. Evidentemente, es un plan que se conforma entre administraciones públicas y este plan se va a ver acrecentado y mejorado con los recursos tanto de la Diputación Provincial como de las entidades locales sorianas. Es un plan flexible, en algún momento había que firmarlo, porque evidentemente recoge muchas medidas y muchas acciones, pero esto no quiere decir que son las únicas que vaya a haber en este plan Soria, sino que está abierto a nuevas aportaciones, a nuevas ideas que cada año puedan plasmarse en los presupuestos de la comunidad. En este plan de dinamización se incluyen medidas para fijar población y para ello se ha creado un fondo financiado por la Junta y la Diputación. Es un fondo que tiene una misión principal, que es favorecer esas políticas poblacionales de apoyo a la natalidad, de retorno de migrantes o de acceso a la vivienda. Y este fondo se va a constituir con un 50% de la Junta y 50% de la Diputación. En el año 2017 llevará 2 millones de euros y de 4 millones de euros cada uno de los tres años siguientes, en el que evidentemente van a poder participar los ayuntamientos. Durante estos cuatro años de vigencia del plan se van a realizar acciones en torno a cuatro ejes. En primer lugar se va a fortalecer el tejido empresarial. Vamos a captar 10 proyectos de inversión en la provincia de Soria en los dos primeros años de la estrategia. Una acción con la que se incrementará un 10% el empleo en Soria. El segundo área es el fomento de los sectores que están vinculados a los recursos endógenos de Soria. Esto le hace a Soria tener una característica diferente. Son recursos muy ligados a la sostenibilidad, al medio ambiente. Y en ese sentido estamos hablando de potenciar aquellos sectores emergentes ahora mismo en Soria, como son la floricultura, la horticultura, la fruticultura o la agricultura ecológica. El tercer eje clave de este plan es la mejora del entorno. También es importante el entorno en el que se mueven todas las inversiones y la gente y por lo tanto vamos a seguir reforzando la red autonómica de carreteras. Se van a hacer tres estaciones de autobuses. Vamos a, ya este año, un detalle, en el polígono de Valcorva va a invertir la Junta tres millones de euros del presupuesto 2017 para construir viveros de negocios y naves gracias a un convenio que firmaremos la Consejería de Hacienda y el Ayuntamiento de Soria. En último lugar, este plan de dinamización económica y demográfica reforzará la colaboración y coordinación institucional para lograr una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Gracias. 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 Gracias.